Bueno, pues retomamos mi entrevista en exclusiva con Giovanni Medina y ahí habló sobre el convenio de convivencias que tenían antes de toda esta batalla legal y él, ¿y por qué se rompió? Había un convenio, ¿verdad? Hay un convenio del 2019 donde ustedes habían quedado de mutuo acuerdo si las cosas iban mal, esto lo declararon, ¿qué? Nos apegábamos al convenio. Ok, ¿qué dice el convenio? Que Manuel vivía conmigo todos los días hábiles del calendario escolar y después un fin de semana cada quien. Dicho en otras palabras, Ninel conviviría con él seis días del mes y yo, pues como la verdad, yo soy quien lo levanta, para la escuela, quien lo duerme, etcétera, etcétera, pues yo tendría la responsabilidad de sus labores escolares, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que teníamos firmado. Con esa base, cuando llega esta situación de desentendimiento de su mamá, en el que no tuvimos contacto con ella en un mes, su abogado, precisamente el que nos había hecho el convenio, uno de los ocho despachos que lleva hasta el día de hoy, uno de esos me dice, quien nos hizo el convenio, oye, Gio, pues tengo conocimiento de que Ninel tiene pensado pedirte la custodia y ¿sabes qué? Entonces yo no iba a jugar con la estabilidad de mi hijo, que vivía ya desde septiembre conmigo y no podía yo poner en riesgo eso, así es que eso fue lo que me orilló a darle una certeza jurídica a mi hijo. Ahora, tú me dices anteriormente que no porque tú tengas la custodia temporal, ella tiene prohibición de verlo, entonces ¿por qué no lo ha visto en ocho meses? ¿Ella puede ir a tu casa, tocar la puerta, le abren y ve a su hijo? Dos partes, una, sí lo ve, lo ve igual que todos los papás y mamás que tienen a su hijo en régimen de convivencia, por medio de videollamadas, al día de hoy así es, sí lo ve. Número uno, nadie le está coartando ese derecho. Y número dos, se le abrieron las puertas de la casa y a raíz de que se le abren las puertas de la casa surge este invento del 5 de abril. Donde dice que la violentaste. Sí, pues entonces pónganse en lugar, ¿cómo le hago? O sea, honestamente, ¿cómo le hago? Ahora, mi respeto, se es un genio comunicativo, muy probablemente un genio involuntario, pero lo es. Sale de una audiencia en donde perdió las dos gotas de credibilidad que le quedaban. ¿La denuncia de violencia de género? Sí, de esta denuncia del 4 de diciembre, sale de ahí y se avienta a un lugar común, a intentar mover las fibras de las mamás solicitando esto de Navidad, intentando ponerme una trampa mediática, porque, te repito, o sea, se es mamá o se es papá todos los días, tendría que existir el mismo interés, porque cuando andaba en Turquía y mi hijo la quiso felicitar en su cumpleaños y lo dejó plantado, ahí no había problema. Se lo estoy diciendo directamente, no confío en ella, por supuesto que no confío en ella. Por otro lado, regresando con Giovanni Medina y al preguntarle sobre aquel año que nosotros tenemos entendido había estado prófugo de la justicia, él relata una versión completamente distinta. Escuchen. A mí no me dejaron verlo un año y no porque yo tuviera ningún problema legal y si quieres ahorita le entramos a eso. A mí no me dejaron verlo un año y cuando lo volví a ver, aquí estaba el amor, igual de intenso, igual de fuerte, incluso más. ¿Por qué? Porque había un vínculo establecido, porque había amor de verdad. Entonces eso no lo rompe nada, ninguna alineación, nada. Ahora, en este tiempo, hablas de este año donde no lo viste, que mucha gente... ¿Estabas prófugo de la ley? No. Y te lo explico muy fácil. En algún momento, yo equivocadamente apoyé a la que entonces era mi pareja, la mamá de mi hijo, a Ninel, en un proceso en contra de su exesposo. ¿Por qué? De Juan Cepeda estamos hablando. De Juan Cepeda, sí. Que, por cierto, hoy es mi gran amigo. Pero, ¿por qué? Porque ambos otra vez sabemos cómo se han dado las cosas. En su momento, tenía dos meses de salir conmigo. Me avisa que está embarazada. La mejor noticia de mi vida por mi hijo. Y a los días me saca unos documentos, llorando, y me dice, me robó 12 millones de pesos. Y aparte traían una guerra mediática igualita. Y entonces, pues, bueno, le entré, se la compré toda. Le entré y la apoyé en una denuncia que terminó mal. Terminó con un hombre injustamente en la cárcel. En la cárcel, sí. Al tiempo, me di cuenta de cómo eran realmente las cosas. Pedí perdón a él en lo personal. Pedí perdón públicamente y sobre todo a Dios. Y, pues, bueno, cuando salió él de la cárcel, pues, salió al desquite. Es un hombre con mucha experiencia, con muchos alcances y contactos. Y salieron a ponerme un cuatro por algo que no había hecho. Pero recordemos que el sistema penal anterior, en lo que un juez decía si eras culpable o no, tú llevabas el proceso dentro. Bueno, pues, fue lo que le pasó a Juan. De hecho, Juan al final terminó inocente, pero llevó el proceso dentro. Y querían hacerme lo mismo. Pero la diferencia es que a Juan lo agarraron. A mí no. ¿Por qué? Porque como cualquier abogado que nos esté viendo sabe, yo tenía derecho a defenderme por medio de un amparo, un amparo federal. Y fue lo que hice. No estabas profundo. No, hombre. O sea, de hecho, hay algún paparazzi que nos tomaron a Ninel y a mí juntos en el súper. O sea, este no es un tema de fe, no es de que me crean a mí o de que le crean a ella o a nadie. Ahí están los hechos. Nos tomaron un paparazzi juntos en el súper y decían, es que lo esconde. Pues no me estaba escondiendo, estábamos juntos. Entonces, ese no fue el año. El año donde no me dejaron verlo y los invito a que le rasquen a sus archivos fue cuando, pues bueno, empezamos este juicio de custodia en el año de 2017. Ya me pidió regresar y yo quería ver a mi hijo. Era la única manera que tenía yo de verlo. Ella te pidió, ella te pidió regresar. Sí, y te lo juro delante de Dios. Sergio Ramírez es tu abogado. Sergio Ramírez es tu abogado. Al principio, Sergio Ramírez, ¿por qué en algunas entrevistas pedía tu cabeza y ahora es tu abogado? ¿Pedía tu cabeza por fraude? ¿Te acuerdas que te dije hace unos momentos que Juan C. Pérez es muy amigo mío? Bueno, en su momento Juan contrató a Sergio para ejecutar esta venganza y ahí está Juan, se lo pueden ir a preguntar. Juan contrató a Sergio en su momento que es un gran abogado para llevar a cabo todo este tema y cuando nos arreglamos Juan y yo, pues lo demás vino en consecuencia. Sergio y yo nos hicimos grandes amigos, es un súper abogado, tenemos cosas laborales en común, además, hacemos cosas distintas a la representación que lleva de mis casos y tenemos y tenemos una muy buena amistad. Es muy interesante porque dice que él no estaba fugado, que él no, la policía no lo perseguía y que fue por desquite que el abogado Sergio Ramírez lo quería meter a la cárcel por un desquite. Eso dijo, acaba de decir.